Más alegría, más música, para ustedes Vamos a continuar señores y señores Arriba Perú, con la alegría Arriba nuestro bueno por riquito señores Eso, primero lo nuestro y luego después lo resto Claro Hay colegialidad de mi vida Hay colegialidad de mi sueño Ayer te fuiste a las siete Y regresaste a las cuatro Con tus problemas de tu clase Problemas y no problemas Tus padres a mí me aborrecen Tu madre también me desprecian ¿Dónde te ha sido amada mía? Que yo te busco y no te encuentro Que yo te busco y no te encuentro Ay, colegialita colegiada Tus padres me desprecian Tu madre me aborrece Tal vez será por ser pobre Eso Tus padres a mí me aborrecen Tu madre también me desprecian ¿Dónde te ha sido amada mía? Que yo te busco y no te encuentro Que yo te busco y no te encuentro Para todas las colegiales Del Perú y el mundo Con cariño Con cariño Eso Y arriba los ánimos Perú Lo ganamos Tus padres a mí me desprecian Tus padres a mí me aborrecen Tus padres a mí me aborrecen Tu madre también me desprecian Tus padres a mí me aborrecen ¿Dónde te ha sido amada mía? Que yo te busco y no te encuentro Que yo te busco y no te encuentro Vamos a brindar Aunque tu padre me aborrezcan Aunque tu madre me desprecian A medianoche te robaré Muy lejos te llevaré Aunque tu padre me aborrezcan Aunque tu madre me desprecian A medianoche te robaré Muy lejos te llevaré Y arriba los ánimos Perú Vamos Gregorio Vamos Chaniné Báilalo Gonzalo Báilalo Gonzalo Cintura, cintura, cintura Esa calerita, esa calerita Esa calerita, esa calerita Esa calerita Gregorio Boranja El romántico ya escuchando Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, Perú Vamos Vanessa, eso A ver, a ver, a ver Los hombres o las mujeres ¿Quién le está ganando esta noche? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sa, sa, zapate a vino Sa, sa, zapate a vino Dale, 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 dale Ese pasino Ese pasino Ese pasino Ese pasino Ese pasino Ese pasino Báilalo Gonzalo Báilalo Gonzalo Báilalo Gonzalo Báilalo Gonzalo Vale, vale, vamos Ahí Así Dale, 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 dale ¿Dónde está la mancha más alegre? Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Eso Gracias Dulce y Rabo Producciones Salidos a laia ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Las palmas ¡Arriba! ¡Los brazos ¡Arriba! ¡Las palmas ¡Arriba! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Los brazos CC por Antarctica Films Argentina